Del Mar Hotel está en El Rodadero, a solo 4 kilómetros de Santa Marta. Hay conexión wifi gratuita. Del Mar Hotel está a 3 minutos a pie de la playa El Rodadero y del acuario El Museo del Mar del Rodadero. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, con canales por cable, escritorio y ropa de cama. El baño privado incluye ducha de agua caliente y artículos de aseo gratuitos. Del Mar Hotel ofrece recepción las 24 horas, consigna de equipaje y central eléctrica. El hotel se encuentra a 10 minutos a pie del Parque Acuático El Rodadero y del Centro Comercial Arrecife, a 2,1 kilómetros de la Playa Blanca y a 98 kilómetros del aeropuerto Ernesto Cortizos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com